El Abrego es una mujer con determinación, que viene de un origen con carencias bien difíciles, que viene de abajo, que con el esfuerzo de sus padres, mi mamá ama de casa, que representó la disciplina en mi hogar, mi papá, un humilde pescador, que se esmeró todos los días para ayudarnos a superarnos, a educarnos y ser quien somos hoy día. La verdad que la fortaleza de mi padre es fundamental para estar aquí, haber aprovechado la educación al máximo y haberme podido superar. ¿Y qué tiene usted de su madre y qué de su padre? De mi mamá, la disciplina totalmente, la organización, la rectitud de mi madre. Mi papá es lo más cariñoso, lo más dulce y mi inspiración, mi fortaleza es mi padre. ¿Y siempre han estado con usted a todo lo que han emprendido? Siempre me han apoyado en todo, siempre me dieron la fortaleza de decirle a nivel, hacia adelante, hacia adelante, tienes que esmerarte por seguir adelante, tú eres la que nos vas a ayudar a superar donde estamos, sigue estudiando, esa inspiración es mi familia. Presidenta, y usted que se ve como un roble en las cámaras y siempre así tan ráigida, ¿no? ¿Cuándo se siente usted guapa? Bueno, a mí todos los días me hacen sentir guapa, así que yo me siento guapa. Oh, vale. Y está, por supuesto, pues en el ámbito de la política, ha transitado, ha llegado a un alto cargo, ¿no? ¿Por qué usted cree que la política rima con intoxicar? Bueno, si las cosas se hacen bien, no tiene por qué rimar, así que tampoco tiene por qué intoxicarlo, si las cosas se hacen bien. Vale. Y hablando de amores, si a usted le fuese infiel, ¿perdonaría? Todo depende. Yo creo que cuando existe infidelidad en el hogar, en las relaciones, es porque las cosas no están bien. Cuando existe infidelidad es porque hay una debilidad en la relación y hay que asumirla con responsabilidad. Pero como buena cristiana, se debe perdonar, así que siempre y cuando asumiendo las consecuencias de esas cosas. ¿Y está usted enamorada a día de hoy? Totalmente enamorada y soy muy feliz, gracias a Dios. ¡Gracias!